La Corte Constitucional La Corte Constitucional decidió suspender la construcción de la obra hasta cuando la autoridad contenció a su administrativa decida si la licencia es válida o no. Háblenos un poco acerca sobre lo de la inseguridad jurídica que representa para las demás constructores y para la de ustedes también. Un inversionista, en primer lugar, consulta con un bufete de abogados si el país tiene una normatividad y una institucionalidad seria y firme. Luego, si puede, siguiendo procedimientos claros, legítimos, obtener las licencias para invertir y que esas licencias, una vez que queden firme, se respeten. Si con base en lo que la Corte dice, con una tutela, además presentada a destiempo y en forma no pertinente, se puede parar esa inversión indefinidamente. Yo no creo que los inversionistas quieran volver a este país. Si yo fuera asesor, con mucho dolor, le diría al inversionista, no, en Colombia no se puede invertir. ¿Cuál es el paso a seguir por parte de ustedes? Interponiendo los recursos a que tenemos derecho para que se modifique la sentencia de la Corte Constitucional y eso lo estamos haciendo hoy mismo. Los inversionistas, las familias que han decidido aportar sus dineros a la vivienda, ¿qué le han dicho ellos? A ver, sabemos por partes. Por ahora, lo cierto es que todos los inversionistas confían en nosotros porque saben que nosotros trabajamos decentemente y con base en licencias serias, bien expedidas. ¿Qué posición toma con subsidio con respecto a la decisión que ha tomado la Corte? No, nosotros hemos sido toda la vida y por tradición y además por convicción personal y profesional, respetuosos de las decisiones de la justicia, de las decisiones gubernamentales y en este caso estamos acatando y respetando en su integridad la sentencia de la Corte. Eso sí, vamos a utilizar los recursos, muchos o pocos que tengamos, para hacer claridad con respecto al contenido del fallo, pero entre tanto estamos respetando totalmente el fallo. ¿Cuál fue el motivo por el cual ustedes entregaron este predio a la constructora? Era un predio que tenía la caja y un predio que teníamos que desarrollar ya que no estaba el colegio ahí y la idea era hacer un proyecto que estuviera y no mantuviera la unidad del estrato, mantuviera la unidad de la vivienda que ahí se ha llevado a cabo y no tener bienes activos, improductivos y ociosos que con un costo alto generarían a la larga un daño y un perjuicio para la caja. ¿Qué respuesta darle a las personas que interpusieron estas tutelas? Realmente yo creo que a la larga llamar a la sensatez y llamar al entendimiento, a la cordura y a la cordialidad en el sentido de buscar una solución donde nadie pueda resultar perjudicado. Gracias. 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 Gracias.